¿Qué pasa en el gúmenos de mi corazón? Soy yo, soy Rayo, estamos en el episodio número 4 de Watch Dogs Sí, número 4, ya sabéis por dónde nos quedamos Gracias a Bad Boy, pintamos una cosa de CTOS Y descubrimos de dónde venía el móvil o de dónde venía la llamada de esa de la amenaza que le estaban haciendo a nuestra hermana Y nos dio la... ya por fin, ya por fin descubrimos de dónde vino la llamada y todas esas cosas Y ahora vamos a ver qué cojones pasa Aquí hay unos volardos, no me gusta nada que hay aquí unos volardos Volardos son como unos pilares que hay que donde... que se puede abrir para la policía Bueno, no para la policía, pero se puede abrir para la gente, no pasa algo así, creo Así que, bueno, vamos a iniciar la misión y vamos allá ¿Qué pasará en este episodio? ¿Qué pasará en este episodio? Gracias por el dato, gracias a ti Este tío amenaza a mi familia y quiere quedar Sabe exactamente cómo captar mi atención Ya ves que sí lo sabe Bueno, bueno, aquí hay muchos sitios... ya, ya, de primera hay muchos sitios donde piratear Joder, voy a intentar vocalizar porque ya sabéis que me pongo a hablar en plan rápido y no me entiende ni mi padre Bueno, yo solamente puedo decir que esto tiene una pinta de que se va de un tiroteo Mira, mira la de sitio que hay para esconderse Aquí esto me huele a mí a tiroteo, eh A mí esto me huele aquí a tiroteo, pero puro y duro, eh Pero puro y duro, toma, toma, que, 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 que parkour Que, 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 que... Bueno, vamos a analizar esto A ver qué mierda es esto, a ver, cuadrado para abrir el analizador Vale, eh, aquí estás Encuentra y activa la caja del CTO-S Habrá dos cajas del CTO-S Vale, hay dos cajas Hay una por aquí Una por aquí, por ahí arriba Y como subo yo ¡Ay! Y como subo yo aquí arriba Ah, mira, hay una cámara aquí Pero lo que habéis pensado Pero lo que habéis pensado Hay cámaras por todas las alas Una pirateada Vamos a hacer parkour Vamos a hacer parkour de bueno Vamos a hacer parkour de bueno ¡Ay, pide, 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 pide Bájate por abajo Bájate por abajo Que aquí hay componentes químicos Inestables Es que si son estables no los quiero Vale, vamos a subir ¡Ah, ya que me mostré la caja por no hacer parkour Por no hacer parkour Mierdecilla, vale Estamos aquí y ahí hay Vamos a suponer que allí hay otro, ¿no? A ver, vamos a suponer Que allí hay otro A ver, no, están En el callejón, en el callejón A ver, en el callejón, Aiden, Aiden, Aiden Aiden, 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 vamos a bajar por aquí Amigo, vamos a bajar por aquí, pues yo creo Que tiene que estar por Por algún sitio de estos, ¿no? O sea, está una mijilla Lejos, ¿eh? ¿Por qué? No, vamos engañando A ver, si yo pirateo esto Ah, vale, sí, bajamos esto y ya está Aquí estamos, ¿eh? Está desbloqueado Es que al final la mentalidad de un fucker Es muy fucker, vale Vamos a ir por aquí Y ya, vamos a hackear por lo de arriba, que es lo suyo Que ya sabes tú de quién coño es Que ya, a ver, ahora te tiras así Pum, pum, pum en la boca ahora Por joder a mi familia, hombre Por joder a mi familia, vamos a hackear esto Hackeando, hackeando, señores No, otra vez esto, no, hombre Otra vez esto, no, no me gusta, no me gusta No me gusta este hackeo, no me gusta, hombre Vale, vamos a ver cómo va esto Esto va así Esto va así Desbloqueamos esto Y ahora vamos a suponer que esto Tengo que hacer así Y ahora esto, pues así Si es que, si es que, si es que Ah, bueno, ahora se pone Ahora lo pone más difícil Porque me han visto súper dotado De abajo o de arriba Y claro, ha dicho Se ha movido más difícil Que este se lo Se lo ventila rápido Vale, ahora vamos a mover esto así Vamos a mover esto así Vale, desbloqueamos este Desbloqueamos ahora este Si no me equivoco Creo que me he equivocado Vale, ahora Falta que le demos Falta que le demos por arriba Así que No sé cómo cojones Le voy a dar por arriba Sinceramente Eh, vale, así Haciendo así Ahora sí Ahora sí, hombre A ver Narices es esto Un piso con mucha mierda Bellweather ¿Qué coño es esto? Coño, si tiene mierda Pero este Oye ¿Qué te has pegado? ¿Un fin de semana jugando a MMOs Sin dormir? ¿Conchetos? Conchetos no con el youtuber Sino conchetos de las patatas ¿O eso qué es? Yo también he sufrido Oh, sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Hackea el teléfono Hola A mi hijo ¡Uh! Damien Pues no las he perdido Fíjate Tenemos que hablar Ay, debería ser rápido Irrumpir así Disparar una alarma No es lo que tenía planeado Pero nos van a interrumpir Joder Elegiré un sitio agradable ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde Lo del Merlot Lo del Merlot es lo del principio ¿Vale? Lo de ¿Te acuerdas al principio? Que salió algo mal Y el que estaba en el ordenador Era, era Bueno Oh, ahí arriba Ahí arriba hay explosivos Vas a salir Vas a salir volando Amigos Vas a salir volando Amigos Lo primero que voy a hacer es A este de aquí arriba Bueno, un momento Cámaras Las cámaras Con las cámaras Ahora ya sí que sí ¡Hasta luego, primo! Y tú ¡Hasta luego, primo! ¿Alguno más, amigos? ¿Alguno más? Vamos a poner nuestra cámara Aquí estamos Y... Venga, acercarnos Acercarnos, acercarnos Guapos, acercarnos Y... ¡Pum! A tomar por el as Y... ¡Pum! Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos aquí ya Vámonos aquí, vámonos aquí ya Bueno, aquí hay más gente Vamos a ponernos el protector este Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilízate Tranquilízate, tranquilízate Tranquilízate Y aquel ¡Hala! Una mierda Había otro más, ¿verdad? Había otro más Bueno, vámonos Vámonos aquí Vamos a escapar mejor Vamos a escapar Antes de nada Te voy a robar la pistola Ahí estamos Eh, yo es que antes de irme Me llevo todas las pistolitas que agafan ¡Vámonos! ¡Vale! Mierda, 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 mierda Vámonos Vámonos, vámonos A tomar por culo todos A tomar por culo todos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No me jodas, no me jodas ¡Hostias! ¡Qué pistolón tienes tú! ¡Vámonos! Sí, no ¿Tienes un arma? ¡Ah, una escopeta, tío! ¡Qué guapa! Una escopeta de mano Vámonos, vámonos A ver, vamos a por el culo Me voy, me voy, me voy ¡Hostia! No, 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 no No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser Hay un coche ahí Hay un coche ahí ¡Toma, cabrón! Encima te voy a robar el coche Que no, ya verás ¡Hasta loco! Me robo Te robo el coche Te robo el coche ¡Ay, mierda, me da yo con los volardos Me da yo con los volardos Tío ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Toma, hijoputa! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Cómo que machácalo? ¿Cómo que machácalo? ¿Cómo que machácalo? ¿Cómo que machácalo? Vení, 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 vení ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que te meto! ¡Que te meto con la mano abierta! ¡Que te meto con la mano abierta! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas hermoso! ¡Ahí te quedas hermoso! ¡Ahí te quedas hermoso! Vámonos, dirección contraria Que es lo que más mola, hostia, como me están disparando Como me están disparando Ah, que pueden fundar Una arma desde el coche Cómeme los huevos Cómeme los huevos Cómeme los huevos Ahí os quedáis Anda, eh, el truco del puente El truco de Don Puente Toma, ahí os quedáis Hombre, como que os he hecho el truquito del puente El pim pam pum El pim pam pum, el puente está aquí El pim pam pum y el puente está aquí Vámonos ¡Hala! ¡Oh, hostias! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Eh, que no te he pillado, eh Te da un golpecito, eh Ahí, hablemos, Daymen, hablemos, hablemos A ver dónde quiere quedar este Daymen A ver qué coño quiere decirme Que no hace falta amenazar a mi hermana tampoco para Para hablar, ¿sabes? Tampoco hace falta Amenazar a mi hermana para hablar Pero bueno, origen de la llamada localizado Estás, estás a tomar por el culo, ¿verdad? Estás a tomar por el... Ah, o sea, está cerquita, eh Dentro de cabeza está cerquita, eh Así que vámonos para allá Vámonos para allá Bueno, si veo que está... Dios, que al final quiere que le atropelle Al final quiere que le atropelle el tío del gorrito Ya verá, el tío al final del gorrito Al final quiere que le atropelle Oye, por ahora Yo no llevo mucho de juego Pero lo que me gusta es que ahora mismo Ahora mismo en el juego no ha habido misiones así tan repetidas Ha habido misiones repetidas del tema de hackeo Que encima la puedes hacer como tú quieres, ¿vale? Que como habéis visto se puede hacer en plan silencioso Yendo de cámara en cámara Y en algunas misiones te obligan a salir Para no solamente hacerlo con cámaras Pero las misiones esas que se pueden hacer con cámara También las puedes hacer yendo a saco También las puedes hacer yendo a saco Solo que yo, obviamente, yo creo que prefiero hacerlo en plan silencioso Porque ya que no da la opción del hackeo Algo que verdaderamente yo creo que es nuevo en eso de los videojuegos ¿Por qué lo voy a hacer como siempre? Que yo soy de ir a saco Normalmente yo soy de ir a saco Ya me puse en Assassin's Creed Pero, coño, si me da la posibilidad de... Si me da la posibilidad... Hola, ya me ha dado... Ya me cago en todo Bueno, si me da la posibilidad de hacerlo en plan hackeo Pues yo lo hago en plan hackeo Bueno, vamos a bajarnos del coche Porque estoy viendo que al final había matado a alguien Y no quiero matarlo porque me dan puntos negativos Si no me lo dieran, pues los atropellaría a todos Pero que me dan puntos negativos Pues no lo quiero hacer No lo quiero hacer Así que vámonos, 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 vámonos de aquí Aquí, a ver... Al Damien ese yo le pegaba tres tiros A ver si yo... A ver tú a quién va a amenazar Pero bueno, que no... Que nos cuente un poquito más de la historia de estos dos A ver qué coño les ocurrió Supongo que será del Merlock Eso raro, les pasaría algo Así que nada, vamos allá Venga, hombre, qué pa' hoy Ahí está Uy, está cojo Bueno, tiene algo en las piernas ¡Hombre! Pues claro No Sí, hombre ¿Qué coño es el Merlock, tío? Claro, la culpa es mía, ¿no? Mi sobrina murió porque tú te excediste ¡Qué majo eres! Me echas la culpa de tus problemas familiares Damien se propasó, hizo enfadar a los malos ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¿Me dejaron lisiado? ¿Me lo arrebataron todo? ¡Pégale, pégale! No lo ves Eso es lo que nos une ¡El dolor! No necesito nada de ti Había otro hacker ¿Otro? Había un segundo hacker Y sé cómo encontrarlo Bueno, puede ser Damien Pero no podrás hacerlo solo Me necesitas Tu problema es que yo No necesito Exactamente Déjame que te meto con la vara, ¿eh? Que estás lisiado Que estás lisiado Encima me ha dado el dato De que había un segundo hacker Que te meto con el palo ese que tengo Y no me estoy refiriendo del pene Sino al palo ese de hierro que tengo Con el que le tengo los guardias a todos lados Te meto con la cabeza, Damien Y te dejo tonto Pero bueno, ahora sabemos que hay un segundo hacker Cosa que no viene de puta madre Así que tú, maestro, ¿no? Eso se verá Ya veo Bueno, gracias por el dato Hemos empezado Bueno, hemos cumplido la misión Gracias por el dato Que es básicamente conocer a Damien Bueno, espérate, ¿el teléfono? ¿Qué pasa con el teléfono? Ah, no, es una misión Vale, la misión Pues como no hay ningún cochecito cerca Vamos a pedirle un coche aquí A nuestro amigo Jordi A ver Tengo que comprarme los coches También no tengo mucho dinero, la verdad A ver qué cochecillo cojo Motocicleta Casi nunca cojo moto, ¿eh? Los camiones No sé, los camiones Yo creo que los camiones Bien poco lo voy a coger, ¿eh? Los coches potentes Vamos con este Esto me parece que también lo he probado Vamos a pedirlo Vale, ya está Solo faltas tú Yo falto de qué Yo falto de qué Vale, me ha dejado el coche aquí Lo que mola es eso, ¿eh? Que pides el coche Y te deja el cochecito Con... Se ve el level Se ve la señal La señal amarilla Que mola un huevo Y nada Vas al coche Y huevo Saltas y lo coges Y te vas Eso está de puta madre La verdad es que eso me ha encantado Lo juego Eso de que pides un coche Y eso porque No te la juegues a robar un coche A verlo En... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí arriba? ¿Qué pasa aquí arriba? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! Hay un señor ¡Hostia! Ya, estamos lejos, tío Estamos lejos Estamos lejos No, no, no No, no, no Ya me voy a la policía Explotar Sayo, Sayo, Sayo Quería detener a ese Pero Sayo Ay, yo me he dejado aquí solo Ahora me voy André a la gente Esta gente a la policía No se le puede No pueden ver una metralleta No pueden ver un hombre No pueden ver una metralleta Bueno, a menos No puedo poner la radio Si no, se ataca un viray Y... Vamos a ir A ver dónde está la misión nueva Bueno, o sea A tomar por el culo A tomar por el culo Está la... La... La misión Así que yo creo que cuando llegue Cortaré Porque está muy lejos Cortaré Y cuando llegue Pues ya seguimos con el juego Así que nos vemos ahorita El Bloom No... 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 Un minuto, casi dos Bueno, 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 bueno Ya estamos aquí, ya estamos aquí Hostia, la puta madre Del cordero, que coche Dios mío Dios, ya ves, me lo llevo Pero del tirón, ah, pero Pues ya lo había cogido antes, yo veo estos coches Y me pongo todo loco, me pongo todo loco porque va antes Madre mía, pero he escuchado como suena Madre mía, bueno, voy a dejarlo aquí aparcadito Que no hay un toque, que vamos a la misión Vamos a las misiones, a las misiones Llevamos 16, bueno, 16 minutos Llevamos 14 minutos o así porque Voy a cortar, como he cortado lo del coche Aquí a mí me salen 16, bueno, 17 minutos Pero otro saldrá menos porque como he cortado, pues ya está Recordar, y ahí estamos Vamos a ver, bueno Una tumba, ya creo que me huelo que va a pasar aquí O sea, va a recordar a Lina, a Lina A Lina Pils, que se murió la pobrecilla Con seis añitos, no puede ser Qué mala gente es la gente, qué mala gente es la gente, eh Ojo, ojo El tío está muy feliz, eh El tío, no digo nada Yo no digo nada, y le digo todo Dale la manita Es tu hermana, eh Incesto no, eh ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? Tu madre Pero esa niña tiene muchos amigos Tenía Tenía Ah, ahí estamos Exactamente Hombre, no queda otra Todos hemos sufrido una pesadilla horrible Pero deja de intentar arreglarlo No intento arreglar nada Coño, quiere justicia Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron Si insistes Volverás a ponernos a todos en peligro No corréis ningún peligro Porque yo os protejo Te estás oyendo Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? ¡Qué venganza! No No Hombre, así como se siente, la verdad Bueno, aunque no te culpe la culpa No prometas nada, Aiden, porque no lo vas a cumplir Lo prometo ¡Qué mentiroso el tío! ¡Qué mentiroso asqueroso! ¡Qué mentiroso asqueroso! Rompiendo promesas Muy bien, Aiden, muy bien Eres un crack, eres el amo del universo Eres un Saiseya, tío, eres un Saiseya Ya tengo razón Lina está muerta, no puedo cambiarlo Y si dejo esto de una vez Oh, está pensando en dejarlo Porque, claro, coño, no lo voy a estar Claro que sí, oye, la verdad es que Hombre Yo diría que Hostia Hostia No me gustan nada los planes de Jordi, eh No me gustan nada los planes de Jordi Hombre Digo que el tío Dentro de KB Es normal Que quiera dejarlo Porque Porque es que, coño Es que Vamos a poner el GPS Que si no, no me pierdo Digo, es normal que el tío Quiera de Hostia, te voy al revés Vale, es normal que el tío Quiera dejarlo porque Porque Tú sientes que por culpa tuya Pues han matado a Lina Ya se comprende Pero dentro de KB No es culpa tuya A ver, tú Estabas haciendo Chanchullote No sé muy bien que sea lo del Merlot Supongo que en algún momento lo explicará Algo que quisieron Hackear para llevarse dinero Algo Algo tiene que ser Y... Y... No, entonces Tú hiciste eso Porque pensabas que podías Recoger dinero Y pasó algo Hubo un segundo hacker Te jodieron Y te mataron a tu sobrina ¿Vale? Comprendo que te sientas culpable Y que piensas que la han matado Porque Pues claro, por culpa de que tú hiciste eso Pues han ido por tu familia Y va a colmo Con mataron a tu sobrina Pero... O... Si... Si vas a por los que te han matado O sea, por los que le han hecho eso a tu sobrina Puedes perder a toda tu familia Porque tu familia te puede dejar de hablar Porque has cambiado Y estás obsesionado O... Puedes perder tu familia Pero aún así Ha descubierto quién es El por qué Y... Y esas cosas Entonces... Eh... Pues no sé No sé La verdad es que es difícil Depende de cada cabeza Como piense El tío Habéis visto que Aiden ahora mismo está pensando En... En... ¿Qué hago? ¿Dejo de verdad de buscar? ¿O no dejo de buscar? Y bueno Ahí tiene Esas cosas en la cabeza Que... Que es normal Que una persona Pues lo piense La verdad Yo pienso igual No sabría Yo como no sé de manera del caso Pues no sabría la verdad que pensar Eso hasta que no le pasa a cada uno Pues no se sabe No se sabe No se sabe Sinceramente Y... No es... No es el de la pizza Se llama así la misión No me jodas No es el de la pizza Hostia que es fuerte Bueno Vamos a ver de qué va la misión Vamos a hablar con nuestro amigo Jordi Que... Que no se trae nada bueno entre manos Jordi Así que... Inicia la misión A ver tú ¿Qué coño pasa? Jordi Chin De los cojones A ver Acto 1 No es el de la pizza A ver qué pasa Hombre Pues imagínate Si te... Imagínate Que si tío te localiza O sea Te sabes quién eres Te... O sea Yo creo que llamarán a la policía Para que te foquen ¿Sabes? Y eso no es bueno Esto no es nada bueno amigo Esto no es nada bueno Esto no es... ¿Y quién coño sobrevivió? Oh mira Están ahí atados ¿No? Hay dos como... Dos asesinos Como dos... Ahí está Míralo Jordi Chin Joder Jordi ¿Quiénes son? Unos que viven aquí ¿Qué ha pasado? A ver La seguridad en estos edificios Es muy estricta Así que esta gente Se siente muy a salvo Viviendo aquí Estas personas solo tenían Un cierre de cadena En la puerta Supongo que para ver Al repartidor de pizzas Antes de abrir Bueno Vale Sí Con respecto al problema Por eso me traje La cita ya Él me abre la puerta Hay una cadena Así que cuero la cita Ya y clack ¿Sabes qué? No era el repartidor Jordi Para resolverlo Ya estamos En ello Estamos en plena solución Pierce No aprecias Lo que hago por ti No te das cuenta De todo lo que me molesto ¿Verdad? Sí Sí Pues hazme un favor Sigamos adelante ¿Cuánto tiempo nos queda? No es suficiente ¿Te acuerdas del viambre Del estadio? Sí Joder Tienen la policía Pa' colmo Tío Pa' colmo Lo tiene la policía La puta policía ¿Cómo es posible? Mejor lo preguntes Mira que vistas ¿Qué ves? ¿Cómo? Limítate a bajar Yo te cubro Y esta vez No mates al jefe No vas a necesitar ¿Eso qué es? Pero si a morir No lo matamos ¿No? Vale Infrítate en la estación Vale Vamos a ser rápidos ¿Vale? Mis anfitriones del balcón Refunfuñan Y eso me da migrañas Si me da una migraña Pierce No te voy a servir de nada ¿Crees que eres el único Que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo ¿Eh? No Precisamente ¿Qué hay de este contrato De agentes Que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando Encontrar al justiciero Iban a simular El traslado de un preso Para secar al único testigo Que puede identificarte Nunca les había visto Mover a tanta gente La verdad Coño ¿Qué idea por ellos? Escucha El testigo conoce mi cara Si los agentes llegan a él Si se enteran de mi nombre Irán a por mi familia ¿Otra vez? Ah La F mágica Eres demasiado sentimental Pierce Es una debilidad Alguien va a utilizarlo En tu contra algún día Él por ejemplo Yo creo que Jordi En la Yo creo que Jordi En algún momento Se va a hacer malote Yo me lo estoy Yo me lo estoy oliendo Yo me estoy oliendo Que en cualquier momento Jordi Chin este Que se la suda Que se la suda todo El Jordi Chin este En cualquier momento Yo creo que no va a hacer la pirula Me da a mi Me da a mi el parecer Me da a mi el parecer No estoy seguro Pero yo No lo sé La verdad A ver Cuidado que no nos vean Porque esta gente Que cara más rara Hostias 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 Vale 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 Toma en la boca Y ya está Vale Dinerillo Oye si me le robamos dinero Es que somos unos fuckers Coño Es que somos unos fuckers Bueno Antes de nada tengo que decir Que llevo 24 minutos Si se alarga más el vídeo Lo siento mucho Tengo que decir Que a partir de ahora Pues tengo que hacer los vídeos Un poquito más largos Porque Ya sabéis que este juego Sinceramente No sé lo largo que es Sinceramente No sé lo largo que es Y tengo que hacer vídeos Más largos Porque si no Me es incapaz De acabar una serie Para empezar otra Yo solamente Puedo decir eso No 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 Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Esa cosita Que sabes hacer Voy 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 para allá 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 Tranquilo eh Jordi Vamos a tranquilizarnos Que yo todo No lo puedo hacer Bueno como estaba diciendo Lo siento Como estoy diciendo Todo tipo de munición Repuestos Bueno chaval Bueno chaval Ese está ahí Tranquilito En la esquina Mira está el tío Tranquilito aquí en la esquina Y no le puedo dar una hostia Bien da Hay una cámara tío Allí hay una cámara Allí hay una cámara Me cago en la puta Y no le puedo Y no puedo llegar a ella Porque está el El capullator ese ahí Que no sé Que el tío ni se mueve eh Que el tío Si le pudiera pegar un tiro de ahí Se lo pegaba más rápido No 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 Uff Me ha visto me ha visto Me ha visto cabrón Hay uno ahí tío Hay otro ahí Me cago en la hostia Bueno A un momento está Vení por aquí Como he dicho Como acabo de decir Eh A lo mejor algunos capítulos Tengo que hacerlos más largos Por el simple hecho Por el simple hecho de De Oh dios Hay que llegar aquí tío Ah pero espérate Hay que Amigo del EPE Hay algo Hay algo ahí Que hay que hackear tío Ah espérate Vamos Ah que hay una cámara Aquí amigo Aquí está Desbloquear Perfecto Vale Perfecto 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 Ya está Hemos desbloqueado Ah dios Este puede Hostia puta Vale Vamos a quitar ese de medio Este puede pedir refuerzos Malo 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 A ver Ha visto de las fuerzas especiales Vamos a intentar Con mucho cuidado Vale Con mucho cuidado Con paciencia Con saliva Elefante se la ha metido la hormiga Y Tú no lo viste llegar Y te metió un balazo en la cabeza Bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Con cuidado Que hay uno allí Otro allí Tranquilamente Tranquilamente He dicho Jaden iba a decir Aiden Tranquilo Tranquilo amigo Tranquilo Hay otro ahí Hay otro ahí ¿Qué pasa? No me ha visto A tomar por el culo Vale Vámonos Vámonos de aquí Vámonos Que no nos han visto Que no nos han visto Que no nos han visto Vámonos Yeah Y nos colamos Y nos colamos Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le ha pegado un tiraco Jordi ¿No? Hey ¿Qué pasa amigo? De eso nada ¿Dónde vas? No, no, no De eso nada No sabemos De qué hablas Lance Brenner ¡Uh! Es verdad que podemos leer todo ¿Qué haces? Te pregunto Por la familia Porque parece Que estás llevando Una doble vida Padre de familia Tus chavales Van pronto A la universidad Ahí, ahí Estacionando Que te den Y luego está La doble vida Cuentas ocultas Con mucho dinero Hmm Oye ¿Sabes que tu nombre Está relacionado Con un montón De casos? Que llegue la pistola Ahí Ah, bueno Ahí tiene que estar ahí Quiero nombres Quiero nombres, tío Vale, vale Lo de la cárcel Es Angel Tucci Encabeza un convoy Llegas tarde Y no vas a encontrarlo ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia ¿Para qué quieres a su familia? Pues Para me darle miedo No sabía Por dónde empezar Me la llevo ¿Cuántas ganas tengo? Bastante, ¿no? Suficiente Mejor dicho ¡Bueno! 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 ¡Chavales! ¡Qué de peña! ¡A tomar por el culo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Primos! ¡Adiós! ¡No, no! ¿Para qué me voy a eliminar a toda la gente? Si lo que quiero es salir de aquí Yo lo que quiero es salir de aquí Tal como he venido Irme de aquí Irme, irme Lo que quiero es irme Irme, irme Irme No, no, no ¡Hostia! Vale, ahora que me está ayudando Jordi Vale, me está ayudando Jordi Esa cosa Esa cosa Eso se agradece bastante La verdad No me jodas ¡Hostias! ¡Hostias! Chaval Ayúdame Jordi Cabroncete Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Llevo ya 32 minutos de vídeo Ya, ya Eso voy ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia! Me está disparando el helicóptero ¡No, no, no! No me jodas No me jodas ¡Me voy! ¡Adiós! ¡El helicóptero de mierda! ¡El helicóptero! Sí, helicóptero ¡El helicóptero! ¡Oh, amigo! Me está siguiendo y bien, eh Me está siguiendo y bien Vale, vale Vamos a tirar por el puente Por el puente Yo creo que ya no nos llega, ¿no? A ver Y tengo coche También por aquí Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Ojalá, tío Me sigue muy de cerca A ver si encuentro un puertecito Y me quedo Y me quedo por aquí A ver si encuentro un puertecito Y me quedo por aquí Vale Vamos a ir por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda Vale El puente ¡Ah, mierda! El puente Vamos a quitar este puente ¡Vámonos! Hijos de perrilla, tío Hijos de perrilla ¡Oh, mierda, 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 mierda ¡Buah, chaval! No, 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 no Mierda, tío Esto Oh, shit Corre, corre Aiden, corre Que nos matan, 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 que nos matan Que nos matan, tío Que nos matan, tío Que nos matan Aiden, me cago en la puta del Me cago en la hostia, tío Me cago en la hostia Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Eden, vámonos, Eden, bájate de él Bájate, ahí, coño Vámonos, 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 vámonos Súbete, 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 ahí vamos Vámonos, no, no me jodas, no me jodas, no me jodas Vámonos, vámonos Ay, shit Joder, quiero pasar la misión Porque llevo 31 minutos 32 y quiero acabar el vídeo Porque si no se va a hacer muy largo, pero bueno Vamos a despistar a la policía y yo creo que ya acabo el vídeo Porque, bueno, creo no Acabo el vídeo porque es que es mucho tiempo Es mucho tiempo, adiós, desde aquí otra vez Bueno, me parece que voy a dejarlo por aquí Bueno Me parece que voy a dejarlo por aquí Vale, voy a dejarlo por aquí y en el siguiente vídeo Porque lo tomamos por aquí porque llevamos bastante tiempo Y se va a hacer muy largo, así que nada Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado Lo siento mucho porque sea tan largo Pero es que no me quedaba otra Así que nada, un enormísimo abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Un nuevo abrazo de nuevo Que me confundo un montón Y hasta el siguiente vídeo ¡Chao!